Bueno, pues hemos llegado aquí ya, al Irso Grande. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, del megalítico. Otro pedrusco bueno que hay aquí incrustado y que representa el límite entre Castrudiales y Guriezo. Hacia allá, Guriezo, y a mi espalda, Castrudiales. Irso Grande. La ruta chulísima, ¿eh? Llevamos ya más de mil metros de desnivel y todavía no hemos llegado a 30 kilómetros. Es durilla. Es chula, pero es durilla. Hay que tomársela con tiempo. Bueno, pues empieza a llover. No sé si lo estaréis viendo. Así que seguimos ruta. ¡Dime! ¡Qué graniza, dicen! Bueno, ¿ahora qué queda? Lo que ha pedido Miguel, si es que hoy tenemos ruta, a la carta. Miguel quería senderos, pues venga. ¿Senderos de Cerredo son? Sí, sí. Pues venga. Hasta el Mustang llegan. Pues a los senderos de Cerredo. Dentro, elビé de Cerro. Dentro alienne. ¡Oh! 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 No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira piedra aquí! ¡Piedra aquí! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Suscríbete! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¡Mira piedras! ¿Qué te ha parecido? Muy guapo. Primer tramo, espectacular. Miguel, cómo estás gozando tu bici nueva, ¿eh? Madre mía, madre mía. Muy guapo, muy guapo el sendero, Chus, ¿eh? Sí, y vienen los tramos mejores ahora, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Y es todo así como esto? Todo. Buah, sencillo, fácil, para principiantes. O sea, muy divertido. Muy divertido, muy fácil, hay anchura suficiente, espectacular. Así que vamos a ver la segunda parte de lo que nos tiene preparado Chus. Chus. ¡Tocones! 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 Bueno, se pueden esquivar bien porque están bastante orillados. No están en el centro. Chus. 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya sitio! ¡Vaya sitio que nos estás enseñando! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Votar el freno! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No piedras, eh! y los árboles ya están más cerca del manillar si, si, si este es el trame saltito en los árboles ya está muy tranquilo a menos de las montañas en los vecinos que es... un cohés ¡Escalón! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Aquí hay raíces! ¡Escalón! ¡Espectacular, tío! ¡Te ha gustado! ¡Brutal! ¡Cómo lo has gozado, eh! ¡Cómo lo has gozado, eh! ¡Cómo lo has gozado! ¡Te ha gustado o no? ¡Brutal, brutal! ¡Qué sitio más guapo! ¡Qué sitio más guapo! ¡Senderos de Cerredo! ¡Sí! ¡Senderos de Cerredo! ¡Os lo recomiendo! ¡No hace falta tener mucha técnica! ¿Qué tal? ¡No hace falta! ¡Tú has bajado! ¡Sí, eh! ¡Pues ya está! Porque el otro día la aprendí, me enseñó el chusto de la técnica... Bueno, pues la primera vez bajar más despacio, pero merece la pena, eh! Son senderos muy fáciles... Muy fáciles, muy sencillos, ¿no? Endika, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Con más miedo que vergüenza! ¡Pero muy bien! ¡Pero bien! ¡Sí, sí! ¡No te has caído! ¡No! ¡Pues ya está! ¡Eh! ¡La próxima vez bajar más rápido! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Brutales! ¿Y ahora qué? ¿Castrudiales? Digo... ¡Ahí, ahí! ¡El Mustard! ¡Donde habéis dejado! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡El 200 metros! ¡Sí, eh! ¡Llegamos a la cervecita! ¡Pues venga! ¿Cervecita, entonces? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Pues nos hable más! ¡Vamos! ¡Vamos!